¿Está? ¿Escobar? ¿Está Escobar? ¿Escobar Fernando Andrés no está? Bueno, seguimos con Fernández Críquen Ismael. ¿Está Fernández Críquen? Sí, sí, sí. Listo. Si sos tan amable, habilita tu micrófono y tu cámara. ¿Está? Listo. ¿El artículo? ¿1257? Sí. ¿Las obligaciones del comitente? Sí. ¿Debe pagar el precio convenido en el contrato por ambas partes? Sí. ¿Debe prestar la colaboración necesaria al contratista o al prestador para lograr el objetivo en común? Y ¿debe respetar la obra si fue ejecutado conforme a todas las obligaciones del contratista o el prestador? Bueno, acá entonces, entre la principal obligación del comitente, como dijimos, es pagarnos. Este es un contrato bilateral, obra o servicio, donde uno presta servicio o construye una obra y la otra parte tiene la obligación de pagarnos. Y después, siempre tiene que prestar la colaboración necesaria y la obligación de recibir la obra. Listo. Seguimos con el 1258. que es, fleitas, Florencia Daniela. Sí, profesor. Listo. Habilita, si soy tan amable, tu micrófono y tu cámara. ¿1200 cuánto, profesor? 1258. Riesgo de la construcción. Riesgo de la contratación. ¿Cuánto, profesor? ¿Eh? ¿1258? Sí. Ahí está. A ver, riesgos de la contratación. Si les pasara algo a los materiales utilizados para llevar a cabo la obra, la pérdida es de aquel que los provee. Puede ser tanto del comitente como del contratista. No te escucho. Entonces, bueno, esto es importante, ¿no es cierto? Para cuando ustedes evalúan una obra o un servicio, que los riesgos de los bienes necesarios para la ejecución de la obra aparecen por fuerza mayor. Entonces, cuando no se ha previsto, vino un tornado. Estaban construyendo, vino un tornado y entonces, ¿quién soporta la pérdida? La pérdida soporta quien estaba obligado a proveer los materiales. Listo. Seguimos. Ahora, Pino, Fernando, Alberto. ¿1259? ¿Pino, Fernando, Alberto, está? Juan, tú no lo escuchas. ¿Pino, Fernando, Alberto, no está? No. ¿No? Bueno. ¿Prado Lima, Juan Miguel? Sí. Muerto del comitente, ¿1259? ¿1259, bien? Sí. Bueno, si el comitente muere, el contrato no se extingue a menos que su cumplimiento sea imposible o inútil. Bueno, ¿y por qué es eso? Porque el comitente tiene solamente la obligación de pagar. Sí. O sea. La obra debe seguirse porque pueden haber más partes que se vean afectadas si la obra no se continúa, digamos. Bueno, no, pero fundamentalmente, o sea, hay un contrato bilateral de obra o servicio. Cuando una parte se obliga a hacer la obra o prestar el servicio, y la otra parte se obliga al pago, ¿no es cierto? El pago es indiferente que lo hagan. Si yo muero, lo van a hacer los continuadores, la personalidad del causante. O sea, la personalidad del muerto se abre mediante una sucesión, ¿eh? Listo. Seguimos con el artículo 1260. 1260. Riveros, Micaela, Anaí. ¿Está Riveros, Micaela, Anaí? Sí, profe. Sería tan amable en habilitar tu... ¿Está? ¿1260? Sí. Bien, en el caso de que el prestador de servicios o el contratista muera, el contrato se extingue, pero puede pasar de que se pacte continuar el mismo con los herederos del fallecido. El comitente debe pagar solo los materiales utilizables y el valor de la parte ya realizada en función del total. Muy bien. Entonces, cuando vimos que... Yo siempre en la... Yo soy el comitente, siempre lo ejemplo. Y ustedes siempre son el contratista o el prestador de servicios. En el primer caso, muero yo, el contrato sigue. ¿Por qué? Porque mi obligación es pagar. Y, en cambio, si muere el contratista o el prestador de servicios, ¿no es cierto? Ya existe una extinción del contrato. A no ser que el comitente desee continuar con los herederos. Bueno, listo. Seguimos. Muy bien. Rousseau. Sol Paula. El artículo 2002. Sería tan amable de habilitar. Este es un artículo muy importante. ¿Cuál? Con suerte. Rousseau, Sol Paula. ¿Qué artículo? 1261. De asistimiento unilateral. Bueno, lo que yo entendí del artículo, puse que él establece que el comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado. Pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados. Y la utilidad total que hubiera podido obtener. Bueno, esta obligación o este derecho también tiene, ustedes, yo siempre soy el comitente y ustedes son los contratistas o prestadores de servicios. Si vos querés, vos podés desistir como contratista o prestadora de servicio, unilateralmente el contrato de obra o de servicio. Yo no, solamente el que contrató el servicio. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, esa es, no sé, una diferencia fundamental que se tiene que tener en cuenta cuando realizas un contrato por todas las inversiones que va a hacer, etc. Porque solamente es una indemnización tarifada que establece todos los gastos que tuviste, los trabajos realizados y la utilidad que pudiera tener. Pues esta utilidad puede ser reducida por el juez si considera que es arbitrario. Bueno, ahora vamos a ir con los artículos, muy bien, Luzo, vamos a ir con los artículos especiales del contrato de obra. El artículo 10262, 10262, Sánchez Hernán Lío. ¿Está Sánchez Hernán Lío? Sí, profesor, bien más. Sí, profesor, habilitaría tú. ¿Cuál era el artículo 10262? Sí. Ya estamos ya en las disposiciones especiales para las obras. Anteriormente vimos las disposiciones comunes para la obra y los servicios. Ajá. Regula la modalidad de contratación estableciendo las diferentes modalidades de contratación para realizar de la obra. Y deje a la parte la libertad para establecer otro sistema. Que no sea triplicado en la ley. También regula en la contratación que se puede establecer la provisión de materiales o no por el comitente. Se establece también que a falta de disposición de alguna por la parte de la ley, va a presumir que la modalidad de contratación es por ajuste alzado y es el contratista el que va a proveer los materiales. Entonces, fíjate vos la importancia acá, ¿no es cierto? Que, y por eso están cursando legislación, que si usted, si no se puso nada, ¿quién provee los materiales? El contratista, ustedes son los que provee. Y en el caso que se destruya por fuerza mayor, ¿quién pierde ustedes? Entonces, por eso, y se presume también, si no se combina, el ajuste alzado, que es un precio fijo e inamovible. Entonces, en esta época de inflación, vos no estableciste un sistema de contratación, se va a aplicar el sistema de precios fijo, que es el ajuste alzado. Listo, muy bien, seguimos. Unos artículos, listo. 1.263, Sosa Marco Antonio. ¿Está Sosa Marco Antonio? Sí, presenta. Listo, habilitarse. 1.263, no sé si se me ve ahí. ¿Eh? Ahí está. Bueno, lo que yo entendí en el artículo 1.263 es la retribución. Se establece que si se pacta de forma de pago, como forma de pago del tipo costes y costas, la retribución final va a tomar como porcentaje, tomando como base los gastos en mano de obra, materiales, insumos y gastos generales. Es decir, se va tomando en cuenta la variación de cada uno de ellos y se aplica como costas, digamos, como beneficio, un porcentaje del mismo. Muy bien, muy bien. O sea, se va ajustando el contrato, en esta época de inflación, ¿no es cierto? Se va ajustando, de acuerdo, el valor de los materiales, la mano de obra y los otros gastos. Listo, muy bien, seguimos. Bueno, artículo 1.264, Valenzuela, Leandro, Nicolás, ¿está? Buenas tardes, doctor, ¿se me ve? Buenas tardes, Valenzuela, Leandro. El artículo 1.264. El artículo 1.264, variaciones del proyecto convenido. Bueno, cuando el proyecto ya fue aceptado, el contratista, indistintamente del sistema de contratación de obra, no puede introducir variantes al proyecto, a menos que haya una autorización escrita del comitente. Excepto que las modificaciones sean necesarias para ejecutar la obra conforme a las leyes del arte y no hubiesen sido previstas al momento de la contratación. Para ello, el contratista debe comunicar inmediatamente al comitente la necesidad de la modificación y el costo de la misma. También se prevé que el comitente puede extinguir el contrato cuando las variaciones introducidas por el contratista, el costo de ellas, sea superior a la quinta parte del precio total pactado de la obra. Para ello, tiene que comunicar la decisión dentro del plazo de 10 días de haber sido informado. También dice que las modificaciones podrán ser introducidas siempre y cuando no cambien la naturaleza de la obra y siempre están a cargo del comitente. Perfectamente, muy bien. Seguimos. Artículo 1265, Valenzuela, Leandro Nicolás. Sí, yo le dije recién. Ah, vos sos Valenzuela Nicolás. Barras, Federico Nicolás. ¿Está Barras, Federico Nicolás? Sí, doctor, buenas tardes. Listo, buenas tardes. Mi artículo 1266, obra por pieza o medida. No, o sea, el artículo 1265. 1265 no teníamos para hacer. Ah, ¿eh? Ese no estaba dentro del práctico. Ah, sí, entonces 1266, Listo. 1266. 1266, obra por pieza o medida. Si fue pactada una obra por pieza o medida sin designación del número de piezas o de la medida total, el contrato puede ser extinguido por cualquiera de las dos partes, concluido el límite mínimo establecido de unidad. Si se designó el número de piezas total, el contratista está obligado a concluir con lo pactado. ¿Esto qué quiere decir? A la remuneración por la cantidad de piezas o medidas pactadas. ¿Esto qué quiere decir? Se debe especificar con precisión la forma de medición. Ah, ¿esto qué quisiera decir? O sea, si vos contratás un camino y se establece el precio o la medida por kilómetro, un millón de pesos el kilómetro, si no se establece el total del kilómetro, entonces se puede dar por el que vio el contrato cuando se cumplen las unidades establecidas. Pero si se estableció que se va a hacer 15 kilómetros a un millón de pesos cada kilómetro, se cumple el contrato cuando se cumplen los 15 kilómetros. Muy bien. Ahora, Yurkedi y Rodrigo, ¿imposibilidad de ejecución de la prestación sin culpa, artículo 1267? ¿El 67 no teníamos para hacer, profe? ¿No? Ah, el siguiente. ¿Destrucción o deterioro de la obra por caso fortuito antes de la entrega? El daño o desgaste de una parte importante de la obra por caso fortuito antes de haber sido recibida autoriza a cualquiera de las partes a rescindir el contrato. A. Si el contratista provee los materiales y la obra es realizada en terreno del comitente, el contratista tiene derecho a una retribución por el costo de los materiales y la mano de obra realizada. B. Si la causa del daño o desgaste de la obra fue la mala calidad o utilización de los materiales, la retribución monetaria no es obligatoria. Muy bien. Y C. Si el comitente está en mora en la recepción al momento de la destrucción o del deterioro de parte importante de la obra, debe la remuneración pactada. Muy bien, muy bien. Listo. 1269. Belis, Florencia. ¿Está Belis Florencia? Hola, profe. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Habilita tu cámara. Sí. ¿Qué artículo me dijo? El 1269. No, no teníamos ese, profe. No teníamos. Ah, bueno. Entonces, el 1270. Bien. Bueno. El artículo 1270 dice... Espera que lo busco. Habla de la aceptación de la obra. Dice que la obra se considera aceptada cuando concurren las circunstancias del artículo 747. Sí. Y lo que yo entendí fue que contempla el supuesto de aceptación de la obra por parte del comitente. Eso sería que el comitente debe exteriorizar de alguna forma su conformidad con la obra realizada por el contratista y eso sería lo que se hace antes de la aceptación, sería. Claro, la entrega hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada a la cosa. Son descontratados para hacer una casa y existen paredes que están rajadas. Yo recibo la obra y entonces estoy prestando mi aceptación a la obra. Y establecimos que la pintura tenía que hacer al arte y vos la hiciste al agua, al recibir la obra, acepto, ¿no es cierto?, la calidad de la obra recibida. Eso quiere decir. Listo. Sampa Ignacio Federico, artículo... 1271. ¿Ese está o no? Sí, buenas tardes. No, 1272, profesor. Listo, 1272. Ahí está. Listo. Plazo de garantía. Sí. El primer párrafo de este artículo regula la recepción provisional de la obra entregada por el contratista. En tanto, medía un plazo para que el comitente realice su verificación y dado el carácter provisorio del acto de recepción, no se puede considerarse que hubo aceptación. Bueno, muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? No, y después dice que se establece que la recepción de las cosas por parte del comitente hace presumir los extremos, la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de las cosas. Bueno, quiere decir que, como dijimos, es importante, ¿no es cierto?, también está vinculado con la entrega de las cosas. Bueno, seguimos el artículo... ¿Cuál? ¿Cuál? ¿1273? ¿Eh? ¿1273? ¿Está Sampa Ignacio Federico? Profe, recién le dije dos. Ah, ¿vos dijiste? Sí, recién, el anterior. Ah, ¿y San Pedri? ¿Está San Pedri Daniela Carolina? Sí, estoy doctor, buenas tardes. ¿Y tú? Buenas tardes. Sería tan amable la nebulitaita. Sí, genial. Bueno, el artículo 1273 obra en ruina o impropio para su destino. Cuando el constructor y el comitente acordaron que van a ser una vivienda donde se establecen todas las características de la misma, y este último, en lugar de utilizarla como vivienda propiamente dicha, la usa con otro fin, por ejemplo, el de una industria pesada de productos químicos. En este caso, el constructor se libera de toda responsabilidad al demostrar que es una causa ajena, ya que él se encargó de construir el inmueble y el comitente lo utilizó contraviniendo el destino de la misma, que al principio trataba de una vivienda y por ende es una causa ajena al constructor. Y además, si en el contrato de construcción se deja en claro que el comitente provee los materiales y los mismos no son aptos para ese tipo de obra, el constructor, en base a la norma de las reglas del arte de una vivienda, está amparado para rechazar y nuevamente el incumplimiento va a ser parte del comitente. Bueno, saca lo importante que, o sea, la carga a la prueba es de quién, el constructor, carga a la prueba del constructor. Yo solamente tengo que decir, se arruinó la obra, o la obra está en ruina. Entonces usted, el constructor, tiene que demostrar que fue por una causa ajena, que es la única forma de liberarse de responsabilidad. Listo, muy bien, ahora seguimos con, vamos a empezar de vuelta con... Villordo Sciocci, Alan, ¿está? Sí, profesor. Listo, el artículo 1275. Bueno, plazo de caducidad. Para que sea aplicable lo previsto en los artículos 1273 y 1274, el daño debe producirse dentro de los 10 años de aceptada la obra. Claro, existe un plazo, no es cierto, de 10 años, de que empieza a correr, de que se aceptó la obra. Bueno, esa aceptación es la aceptación definitiva, porque es una aceptación provisional, como vino anteriormente, una aceptación definitiva. Entonces, los 10 años corren a partir, nunca puede ser menos. Se puede, entre las partes, establecer un plazo mayor, pero este es el plazo mínimo. Listo, muy bien. Bueno, ahora seguimos el artículo 1275. Debido, taladrid, Juan María, ¿está? Sí, profesor, estoy. Listo, sería tan amable de leitar tu micrófono y... Sí, este... El artículo 1275. Ya le digo. No. Plazo de caducidad. 1276. 1276. Ah, 1276, perdón. Nulidad de cláusula de exclusión o limitación de la responsabilidad. Queda sin valor cualquier cláusula que expresa la limitación de la responsabilidad por los daños en obra realizada en un inmueble, que ponen en riesgo su adecuada permanencia en el tiempo o que la hacen impropia para su destino. Es una norma de orden público, según lo que usted dijo en la clase pasada. Sí, o sea que está por encima de la voluntad de las particulares. Los particulares, por más que convenga de cualquier forma algo contrario a esta limitación de responsabilidad, se tiene por no escrita, por no válida. Porque está por encima. Dijimos que había dos tipos de normas. Una supletoria, ¿no es cierto?, cuando suple la voluntad de las partes. Y otra de orden público, que esta, por más que las partes convengan de otra manera, limitando en este caso la responsabilidad, no va a ser aplicada. Así es, profe. Listo. Y ahora, el mil dos setenta y siete. Fuego, Tomás Jeremías, ¿ya hablaste, Fuego? Sí, profe. No, no, hablé todavía. Bueno, Listo. Sería tan amable el mil dos setenta y siete, responsabilidad de complementaria. Bueno. Las personas encargadas de la obra están obligadas a observar las normas administrativas y son responsables de cualquier daño producido por incumplimiento de ellas. Y son todos, ¿no es cierto?, el constructor, el subcontractista y los profesionales que intervienen en la construcción. Yo soy, yo tengo una empresa constructora, ahora vamos a invertir el ejemplo. Yo tengo, ¿no es cierto?, una empresa constructora. Te contrato a vos, ingeniero, y vos también vas a ser responsable. Porque este artículo mil dos setenta y siete establece que el constructor, los subcontractistas y los profesionales que intervienen en la construcción están obligados al cumplimiento de las normas administrativas y son incluso responsables ante el tercero. Bueno, hicimos un repaso. Lo importante es tener los conceptos claros y estamos por concluir a la clase. La próxima clase no va a haber porque son exámenes. Y en la siguiente, la doctora María Cecilia Díaz va a exponer sobre la obra pública. Hasta ahora hablamos de la obra privada que está en el Código Civil y Comercial, lo que era obra y servicio. Bueno, hasta el viernes 18, si Dios quiere, y que tenga un buen fin de semana y muchas gracias. Gracias. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Igualmente, profe. Chao. Hasta luego. Chao. Chao, gracias. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias.